Presenta Amec, servicio de acompañantes y recreación. Amec te hace bien. Bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a hablar de este día que se celebra en breve, el 1 de octubre, el Día Internacional del Adulto Mayor, y de las varias actividades que hay. Y nos vamos a focalizar en una. Y para eso estamos invitando, está con nosotros en estudio, al geriatra Gustavo Arioli, quien además es especialista, se está investigando en medicina del deporte vingular a la tercera edad. Muchas gracias por la invitación y, bueno, estoy muy contento de estar acá en este programa. Realmente el gusto es nuestro, porque en octubre es un día importante para las personas mayores, pero también para todos quienes vivimos cerca de todas las personas mayores, y además porque nos vamos a proyectar, de alguna manera nos tenemos que proyectar hacia esa etapa de la vida, ¿no? Exactamente. ¿Qué es? Sí. Y justamente en función de eso, la idea es tratar de difundir una de las actividades que se realiza esta fecha, más exactamente el día primero es el Día Internacional. El Día Internacional. Y nosotros el día 2, o sea, el domingo posterior, que el día primero es un sábado, el 2 realizamos una caminata intergeneracional. Yo soy parte integrante de una comisión interinstitucional, o sea, integrada por múltiples participantes, desde el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Montevideo, el Mides, el Ministerio de Turismo y Deporte, el BPS, las organizaciones sociales, ONARPO, Fuerzas Vivas de la Sociedad y nuestra parte, la Sociedad de Gerontología y Geriatería, donde organizamos una actividad que tiene como objetivo la sensibilización de la sociedad hacia el adulto mayor, en su fecha, en su mes y en su forma de vida. Claro, porque ustedes, esto tiene varias partes, ¿no? Primero, que es una caminata. Vamos a hablar luego de lo que es el día, que se celebra el día, ¿no? De la adulto mayor. Pero primero, ustedes hacen una caminata. Eso ya tiene que ver con una necesidad, una actitud de ejercicio físico. Esa primera parte. La idea es cambiar y hacer variar en nuestra sociedad el estereotipo que se tiene de la vejez. Y para eso es fundamental lograr una vejez activa y en una condición saludable. ¿Esto qué quiere decir? Tener un envejecimiento dentro de lo que mundialmente se está atendiendo es a un envejecimiento lo más activo posible. Nosotros tenemos una población envejecida. Uruguay es uno de los países más envejecidos de América. Y a su vez, además de ser uno de los países más envejecidos de América, tenemos una expectativa de vida muy alta. Un promedio de 83 años. Mujeres más, hombres un poco menos. Pero, además de eso, tenemos una expectativa de vida sana en la cual hay una pequeña diferencia de prácticamente casi nueve años. Es decir, esa expectativa de vida sana nos habla de que aproximadamente hasta el promedio, 74 años, estamos en buenas condiciones. Un envejecimiento saludable nos permite reducir discapacidades y eso nos lleva a tener una mejor calidad de vida. Ese es parte también del objetivo de esta caminata. Claro, y también dentro de eso está lo de intergeneracional, que no es menor, porque no es que solo caminen las personas mayores. No, la idea es un encuentro y digamos... Interrelacionadas, todas las generaciones. Estar comunicados y conectados, que esa en definitiva es la sociedad. Tal vez la vejez sea lo más democrático, a todos nos llega. Ojalá, ojalá, que a todos nos llegue. Pero es importante tener presente de que todos tenemos ese destino final y ese camino y entonces es importante recorrerlo en lo posible todos juntos. Las actividades, especialmente las actividades de tipo físico, no son sencillas de realizar en forma individual. Entonces, en un colectivo es mucho más sencillo y si es un colectivo integrado es mucho más fácil aún. Por eso es intergeneracional. Acá en Montevideo se hace dos kilómetros. Aproximadamente. Más o menos. ¿En Parque Valle? Sobre el Parque Valle es un lugar sumamente transitable. Es una caminata que tiene... ¿Dónde se juntan bien? Nos juntamos siempre en la fuente. Esto, nosotros estamos tratando de generar una identidad de esta actividad. El año pasado fue la primera que se realizó en ese lugar. Tuvimos un éxito sumamente importante. Fue una movida para nosotros y para todo el mundo muy especial. Un día muy lindo. Mucha gente, aproximadamente mil personas. Tuvimos la suerte de que nos acompañaron gente muy importante. Desde personas mayores muy importantes. Estaba Jigia, el gran maestro del fútbol. Y desde otras personalidades hasta personas de todas edades. Desde niños que vinieron acompañando a sus mayores hasta jóvenes. Y eso fue muy bueno, muy lindo. Tuvo una gran repercusión en general para todos los adultos. Claro. Doctor, yo le he preguntado. Ustedes hablan de estas actividades en el Día Internacional del Adulto Mayor, ¿no? O en el mes del adulto mayor. ¿De un envejecimiento activo? ¿Desde cuándo se habla de un envejecimiento activo? Porque antes, es decir, uno no habla de una juventud activa. Y sí hablamos de una vejez activa. ¿Cuál es el componente, ese click, que ahora hay que estar activo y por qué no podemos descansar? Tal vez, yo hace años vengo diciendo lo mismo. Hace años, casi 20 o 30 años. Es un tema económico. Que a veces la economía está muy relacionada con todo. Digo, cada vez somos más. Cada vez la vida nos da mucho más cosas. Y eso hace de que tenemos que llegar en las mejores condiciones para disfrutar con buena calidad ese envejecimiento. Es decir, reducir una cantidad de costos que nos permita disfrutar a todos lo mejor. Y esto no es fácil de lograr si no tenemos un envejecimiento saludable. Buena actividad física, buena alimentación. Y además una cantidad de condiciones sociales que se está tratando de lograr con mil actividades. En este país, que es un país envejecido, hay una tendencia en este momento a generar ese envejecimiento lo más activo y saludable posible. Y a generar una cantidad de condiciones sociales que nos den ese envejecimiento. Pero a veces, además hay gente que a veces habla, no, es un país envejecido, país de viejos. Pero en realidad es una buena noticia, ¿no? Porque quiere decir que están dadas las condiciones para vivir mejor y vivir más tiempo. Y hay que trabajarlo desde joven. Desde joven. Es difícil, digo, hay que generar. Yo siempre lo planteo a nivel de la práctica médica, digo. Bueno, el argumento que todos tenemos es que no disponemos del tiempo. En la vejez es al revés. Es lo que más disponemos y lo que más activo tenemos que manejar. Y la falta de tiempo a veces es una irrealidad. Después que nos pasa algo, aparece el tiempo. Entonces el tiempo siempre estuvo. Hay que manejarlo adecuadamente. Entonces, iniciando en la juventud esa actividad, la podemos lograr manejar bien al final, ¿no? Bien. En la vejez. Vamos a recordar bien concreto los datos de desde dónde parte la caminata. Domingo 2 de octubre, en la Fuente Luminosa, en el Parque Valle. El recorrido es alrededor de la pista de atletismo. Es un trayecto muy corto, muy breve. Va a estar muy acompañado, totalmente continentado. Bueno, y va a ser todo el mundo absolutamente bienvenido. Bien. Y no quiero terminar sin hablar de este Día Internacional del Adulto Mayor. ¿De por qué se hace? ¿Qué busca sensibilizar? La idea es sensibilizar que el adulto mayor no puede llegar a la vejez en forma solitaria y en forma aislada, sino que es parte integrante de la sociedad, parte integrante del capital humano que tenemos, que son la fuente de información y de conocimiento en la cual nos tenemos que apoyar todos. ¿Hay suficiente conciencia? Es difícil. Y gradualmente y con el tiempo se va logrando porque todos estamos envejeciendo. Los modelos de sociedad van cambiando. Hasta el ejemplo sencillo, los actores principales en las películas más modernas, ya no son tan jóvenes como antes. Son gente más madura, más mayor. Y bueno, eso hace que todo se está corriendo hacia más adelante, hacia las personas más mayores. Doctor Gustavo Arioli, muchísimas gracias por haber venido. A todos está hecha la invitación de participar de esta caminata, mirarla por televisión, si no se llegan a animar. Pero, domingo 2 de octubre, allí en Parque Valle. En la Fuente Luminosa estamos todos y ahí vamos a estar muy contentos de recibir a toda la gente. Y por lo menos los que no se animen a caminar, que hagan 100 metros, que se lleven a los nietos. No importa estar ahí, participar y sentirse parte de esto, que no estamos solos. Eso es lo importante de ver mucha gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes con más Tiempo Activo. Pase ustedes muy bien. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!